¡Suscríbete al canal! No me voy a pensar, 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 no me voy a pensar. Mi hermana no tiene nada que me interesa. Usted quién sabe que mis papás se quedó para el rancho, no? Nos quedamos ella y yo aquí solo, sin donde le viene. Mira, espérame aquí tantito, si? Que luego me interesa. Pero... no te prometo nada, eh? No, 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 aquí la espero, doña Gemma. ¡Ahhh, que chucubare! Escuché unos pasos, pero estaba seguro. Soy un hijo. Y no, 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 no. No pasa nada que tienes que ser joven. Mira, piensa mejor en el día y que todas esas cosas le van a hacer tantos problemas. Son tantos recuerdos a todo lo que viví con él. No dejo de preguntarme todos los días qué fue lo que hice mal. ¿Por qué no me di cuenta antes del problema que estaba metido? ¿Por qué? ¿Y han sabido algo de ese tipo que le venía del mar? Lo siguen buscando. Al parecer ese desgraciado se fue en la ciudad. Pero yo no pierdo la esperanza de encontrarlo. Al menos, eso le derota. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Por qué qué pasas por ahí un chavo es el riquillo? No inventes. La verdad ya no tenía que tener más. ¿Qué crees? ¿Tú le vendías tus porcarías y por eso ese chavo se dio un pasón? Ya no es como eres. Eso sí te va. Ya te va a ayudar. ¿Y tú no me dejas? Bueno, basta. Me vienes con reclamos que de plano no van. No sé qué. ¿Cómo me vas a olvidar? ¿Tienes algo donde te reparto tus porcarías? Olvídalo, tío. Y vas un momento. Ay, de veras, de veras. Ay, yo quiero ver. ¿Cuánto necesitas? Me dio esta pulsera y el postre que Martín inventó para mí. Me alegra, perfecto. Me alegra, perfecto. Y es un hombre, lo regaló Mariano. Hablé con él miseriamente. Me alegra de... ¡Cuché tu manga! Yo también quería hablar con él. Pero no ha tenido oportunidad. Pero olvidate de eso. Y enfócate al Martín. Es con quien tienes que estar. Descansa ahí. Mi felicidades, hermano. No, mamá. Yo no quería preguntar que sí ya le encargaste a que nadie. Ay, lo escuché. Sí. Este es el investigador que se me perdió Se me va a subir ¿Pero qué encuentro tu mamá? ¿Pero cómo le dice este ajo que nos gasta? No solo por ti, sino por la parte Porque ya, su teño que me va a subir Si usted metió a una vieja en su casa, pues... Pues despedida usted a ver si es pegacita aquí O de pronto yo le voy a dar el cuento a Johnny y a ella Y me vengo pa' acá de volada, ¿cómo ven? Ah, es Esperancita ¿Qué? No, no estaba en casa de mi comadre Pues estamos ¡Oh, chido, madre, por la puta, no se escuchó! No es tan solo